Bueno, estamos con el profesor Adrián Morse, está llevando a cabo la primera fecha de la Liga Provincial de Menores, aquí en el Polideportivo. Adrián, muy buenas noches, comentándose un poquito de esta fecha. Sí, buenas noches José, ¿qué tal? Una fecha donde participaron 11 equipos de la Asociación Paranaense de Volei y de la Asociación del Volei del Interior Entre Ríos, de la VIER, en la cual estamos participando este año, luego de 7 años de ausencia. Bueno, una jornada, dos jornadas, tanto el sábado como el domingo, con muchos partidos, en total se jugaron 30 partidos entre los dos días, donde hubo partidos de muy buen nivel. Hemos visto unas semifinales en T-Break, 29-27, 25-23, 16-18 los sets definitivos, donde las chicas han mostrado un muy buen nivel de juego. Y ahora, final y... Sí, en la final se van a enfrentar dos equipos, son muy potentes, muy fuertes en cuanto a la parte de ataque, muy agresivos en defensa, y presionan mucho con el saque, que es lo que me ha llamado la atención en los equipos, son equipos chicos, porque la mayoría son categoría 2002, donde el año que viene, si Dios quiere, van a seguir jugando en esta misma categoría. Bueno, llegan a la final el equipo de Robin, de Paraná, y el equipo de la Escuela Municipal de Crespo, donde los dos equipos se han mostrado muy sólidos en el juego, donde vamos a ver una gran final. ¿Qué novedades hay de la Escuela Municipal de Bola y Adrián, en cuanto a torneos, participaciones? Bueno, si Dios quiere, en este mes de mayo vamos a estar participando en la categoría sub-13, sub-15, el día 15, en una fecha de las categorías menores, y el día 29. El día 22, los chiquitos de mini van a estar participando en el encuentro de mini-volley en Valle María, y las chicas de sub-15 van a estar participando, si Dios quiere, en el torneo nacional de San Carlos Centro, el día 20, 21 y 22 de mayo. Eso es todo durante este mes, así que vamos a tener una competencia bastante regular. Importante. Importante, sí, importante. Me gustaría que hagas un balance de la clínica de volei que se llevó a cabo aquí en Ramírez, a cargo de Maburo Olstein, y que tengo entendido fue una idea tuya, Adrián. Sí, o sea, la clínica surge de un proyecto de volei que le presento a César, el director de deporte, César Omarini, un proyecto de volei en las escuelas, donde, bueno, le quisimos facilitar a todos los profes de escuelas primaria y secundaria una herramienta más con el cual contar para poder dar mini-volley, tanto en las escuelas primarias como volei en las escuelas secundarias. Bueno, fue una bola de nieve, ¿no? La idea era hacerlo para 10, 15 profes, y en total tuvimos la presencia de 50, tanto profesores como técnicos, los cuales se fueron muy contentos y satisfechos con los temas dados por el director técnico Mauro Olstein, el cual ya me había comentado, yo le había sugerido, había preguntado si podía hacer una charla técnica para estos profes, con todo el temario, ¿no es cierto?, de mini-volley, 3 contra 3, 4 contra 4, que es lo que surge o lo que se realiza, los ejercicios que se realizan durante los inicios del volei. Y bueno, él preparó, me mandó el temario, me mandó cómo lo iba a trabajar, me gustó muchísimo la idea, Mauro lo conozco de toda la vida, del volei, ¿no? Y bueno, fue muy positivo, los técnicos se fueron muy contentos y los profes de acá, de nuestra ciudad, creo que se fueron satisfechos también. ¿A futuro otras capacitaciones? Sí, la idea, fin de año, está en traer al segundo técnico de la selección argentina mayor, Julián Álvarez, con el cual ya he hecho contacto, y bueno, asumió un compromiso muy importante con Alianza de Jesús María, y tiene que ver y coordinar si le van a dar los tiempos, principalmente, porque en el mes de noviembre y diciembre es donde los clubes de Liga Nacional trabajan muy duro, muy fuerte, con mucha carga horaria, entonces se complica el tema de poder venir a dar una charla, una clínica, donde lo principal, el objetivo principal es que nos cuente, anécdota, nos cuente cómo ha trabajado, cómo ha ido progresando día a día, en los distintos niveles donde él se ha estado desarrollando. Muchísimas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes por venir y apoyar a este deporte.